Durante la primera sesión ordinaria del 2015 del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial, se entregó el Atlas de Riesgo a seis municipios de la entidad. Con ello, suman 25 las localidades que ya lo tienen, por lo que durante esta sesión ordinaria se sumaron los municipios de Ciudad Hidalgo, Huetamo, Jacona, Marabatío, Tarímbaro y Zitácuaro. Además, se dio a conocer los avances que se tienen dentro del ordenamiento territorial de la entidad, estudio que fue a través del Colegio de Michoacán, en donde los temas que se atendieron fueron la protección del medioambiente, el modelo potencial de inundaciones, así como la potencialidad de inundaciones. Francisco Pérez Medina, titular de la dirección de Catastro, dio a conocer los avances que se tienen en el proceso de modernización, en donde señaló que 95 de los 113 municipios michoacanos ofrecen los servicios catastrales vía internet. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Gracias. Gracias.